Padre Jerry, su casa del vallenato, o bien sea, la querida Piqueria. Ay, vuelvo y paso por la pena con la dueña en el estanquillo. Vuelvo y paso por la pena con la dueña en el estanquillo. Se ha perdido una moneda y estaba roto el bolsillo. Que verraquera, ¿no? Se ha perdido la moneda y estaba roto el bolsillo, Mari. Este verso que lo invento, lo digo de maravilla. Este verso que lo invento, lo digo de maravilla. Hoy me siento muy contento cantándole a Barranquilla. Hoy me siento muy contento cantándole a Barranquilla. Canta el nieto de Diomedes, porque soy persona seria. Canta el nieto de Diomedes, porque soy persona seria. Ay, muchas gracias a Jerry por invitarme a Piqueria. Ay, muchas gracias a Jerry por invitarme a Piqueria. Aquí no va a haber desorden, le diré lo que me pasa. Y me le pongo a la orden, pa'l artista de la casa. Y me le pongo a la orden, pa'l artista de la casa. Y me le pongo a la orden, pa'l artista de la casa. ¡Mira, vamos a la orden, pa'l artista de la casa. Bye, bye. Bye. Ja, via. Pa' que lo sepan ustedes Yo soy de esta dinastía Atención Pa' que lo sepan ustedes Yo soy de esta dinastía La que comenzó Diomedes Y después Martín Elías La que comenzó Diomedes Y después Martín Elías Yo soy de la misma cría Mire que improviso tanto Soy sobrino de Rafael Santo De Diomedes de Jesús Dios me ha dado la virtud También de Luis Ángel Día También de Martín Elías Que Dios lo tenga en la gloria Son versos de mi memoria De Diomedes de Dionisio Verseando que si improviso Cosas que vienen y van También de Hélder Dayán De Rafael Dés de Jesús Dios me ha dado la virtud Ay mire como improviso Mi verso lo garantizo Cuando se quiere se puede Nieto mayor de Diomedes Hoy se encuentra aquí en Piqueria Porque soy persona seria Ya me estoy emocionando Pero yo estoy improvisando Pa' la gente que me escucha Y ninguno se preocupa El muchacho inteligente Y la gente se divierte Ahí veo como verseo Que no hago un verso feo Soy un hijo de Marena Esto corre por mis venas Con el respeto del caso Se los pido paso a paso Pa' mí es una maravilla Que se escuche el fuerte aplauso Hay de todo Barranquilla Arriba, arriba, arriba Para dejarse La gente de la gobernación del Atlántico ¡Adiós! ¡Uy! 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 Mi mamá es Marena Díaz, mi papá es Bolívar Vega Mi mamá es Marena Díaz, mi papá es Bolívar Vega Los dos tienen dinastía que corren por estas venas Hago un verso improvisado que sepa el que no sabía Yo soy un pollo cruzado por los Vega y por los Níaz Les voy a manifestar porque soy persona seria Y lo vine a demostrar esta noche aquí en Viqueria Quiero que lo sepan todo, lo dice este contendor Yo no doy pa' ver si a solo a Malaya un contendor Yo no doy pa' ver si a solo a Malaya un contendor En el canto y en el verso porque tengo dinastía En el canto y en el verso porque tengo dinastía Ay, hombre, me le presento, yo me llamo Angie Díaz Ay, hombre, me le presento, yo me llamo Angie Díaz Permiso, jefe, permiso Permiso, jefe, permiso Me acaba de contestar, no le voy a faltar respeto Me acaba de contestar, no le voy a faltar respeto El público me dirá si la sobo o si la apriento El público me dirá si la sobo o si la apriento Palagra de mis quereres, yo lo digo con mi nombre Ay, donde están las mujeres, yo le digo que me saben Ay, donde están las mujeres, yo le digo que me saben Le voy a decir la verdad, le voy a decir la verdad Porque yo le doy la talla, ay, yo la puedo sobar Pero después se me amaña Como me da mucha pena, en este verso le digo Ay, ay, hombre, me retiro, usted no va a pasar pena Ay, hombre, me le retiro, usted no va a pasar pena Le voy a contestar, se lo digo sin desdén No se vaya a retirar, si la veo verseando bien En el verso el mejor, escúchalo, ya le digo Usted no es un contendor, usted no puede conmigo Por eso no me preocupo, pongo el pueblo de testigo Yo tengo todos los trucos, Angie va a poder contigo Yo tengo todos los trucos, Angie va a poder contigo Ay, hombre, ¿quién lo diría? Y tengo a Dios de testigo Usted es apellido Díaz, pero no, usted no es de los míos Usted es apellido Díaz, pero no de los míos Ver si ando te lo organizo, no te voy a meter en lío Vamos a ser un muchachito para que sean de los míos Ay, yo me lo quiero mucho Ay, yo me lo quiero mucho Y lo digo con deseo, yo no quiero un hijo suyo Porque me sale muy feo Verseando yo no lo creo, yo lo digo con cultura Pero dicen que los feos tenemos la sabrosura Tengo ganas de cantar, se lo dice la muchacha Yo me voy a retirar, ay, vámonos pa' la casa Gracias Angie Díaz para ustedes Te lo voy a aclarecer Dan un verso inteligente Aplaudan a esta mujer Hombre que si fue valiente Fuerte el aplauso Chau Colegio ¡Gracias!